Bueno, yo siempre sentí que el Consejo Deliberante es mi casa, es la casa del pueblo. Nunca había usado la banca del vecino y, bueno, llamo por teléfono y me dicen que la banca del vecino hay que pedirla con 24 horas de anticipación y que solamente se le conceda a un vecino por tema y que el vecino tiene 10 minutos nada más que para expresarse. Bueno, el tema es que me sorprendió porque, como uno no sabe, porque no te publican así en forma masiva los temarios, cuándo se van a hacer las sesiones. Yo me enteré en el momento. Y esto es lo que a mí me preocupa, Romina. ¿Qué hacen las cosas entre gallos y medianoche? Porque esto es un tema gravísimo. Es un tema que ese banco, ese inmueble es mío. Entonces yo como habitante de este pueblo, como ciudadano, yo quiero saber qué es lo que pasó, porque me entero de que lo van a vender, que lo van a licitar. Y nosotros, el Partido Radical, le envió una nota al intendente pidiéndole información, dándole también una alternativa de solución, varias alternativas de solución. No nos respondieron. Esto, bueno, yo finalmente voy a la audiencia, voy a la sesión, perdón. Estaba el ciudadano Gota, el vecino, que era el que había ocupado la banca, el cual manifestó un montón de conceptos a los cuales yo adhiro plenamente. Y sinceramente me sentí como muy sorprendido, primero, de la actitud de nuestros concejales. Una sumisión, o sea, no lo debatieron, no explicaron, porque dentro de lo que es la técnica legislativa, la ordenanza tiene que ser clara. O sea, vos, en una ordenanza el ciudadano tiene que entender claramente qué es lo que se está haciendo. No necesitas ni un bademecum, ni tenés que pedir una reunión para que te expliquen las cosas, tiene que ser clarito todo. Incluso había unos concejales, Tino, que está acompañando todo este proceso, que tenía dudas y desconocimiento, ignoraban un montón de cosas, y le pedía al consejo que lo pase a comisión. ¿Por qué cómo es esto de que un terreno en el centro del pueblo te lo vendan? Sin ningún tipo de explicación. Sin la explicación en la cual todos tenemos que tomar parte, dar nuestra opinión. No es cualquier cosa. Si están tan apurados, ¿por qué no explican o sinceran la situación financiera del municipio, que por otro lado vos no tenés un lugar donde verla, porque te piden que vayas a verla a la Contralor, cuando en realidad tendríamos hoy, en la era informática, tendríamos que tener un acceso digital, informático, y verlo desde ahí. Entonces todas estas cuestiones a mí me inquietaron, me inquietan, y me indignan, porque yo digo, habiendo otros lugares, porque nosotros tenemos otros lugares para poder vender, ¿viste? Y que se ponga, que aparte es un concepto que yo creo que si vos aprendiste algo de la vida, vos sabés que las joyas de la abuela no hay que venderlas, y más en una situación de crisis. La crisis esta que viene es enorme. Nosotros, si por cada eventualidad vamos a estar desprendiéndonos de los inmuebles, es una política retrógrada, eso nos lleva más a la miseria. Entonces todas estas cuestiones, a mí me hubiera gustado decirlo, en la banca del pueblo. Lo digo acá porque esa medida que toma el Consejo Deliberante por un reglamento que dice, bueno, vos vas a ser un solo vecino, vos vas a hablar 10 minutos y nada más, por tema, es inconstitucional, totalmente inconstitucional. Y yo voy a hacer un planteo de inconstitucionalidad, porque no nos podemos manejar así. Se tiene que abrir la carta orgánica, cuando se promulgó, hizo ingresar un montón de institutos que tienen que ver con la participación vecinal, y el criterio tiene que ser de ampliar, no de restringir. ¿Cómo es esto de que vos vayas y te digas, no, tenés que pedir... Ah, ellos te piden 24 horas por nota, 10 minutos, pero están vendiendo un lote y no están convocando a la opinión pública para que nosotros nos informemos. ¿Viste? Encima, mirá, parece que no aprendimos nada. La misma gente que operó para hacer el... No sé si vos estabas acá en Bolsón, para hacer el tema de la obra Red de Gas, que fue un fiasco eso, que fue una de las cosas que todavía estamos pagando todo, es la misma comisión que opera para hacer esto. Yo no tengo derecho a sospechar cosas, yo tengo que averiguar, a mí me tienen que explicar, ese lote es nuestro, es mío, y es de todos nosotros. Y no lo pueden rifar así, ¿viste? ¿Sabés que el periodo que va desde la apertura de eso, desde ahora que se promulga la ordenanza, al momento de la licitación, son días, no se pueden presentar, no se puede presentar otra gente que no sea de la provincia, es decir, empresas que no estén registradas acá en la provincia, ¿viste? Entonces eso, ¿cómo es esto? Sí, hay muchas limitaciones que llaman la atención, solo son 11 días y también es solo para empresas jurídicas, no sé cómo es bien el plano legal, que estén erradicadas en la provincia de Río Negro. Claro, tal cual. Entonces, decime una cosa, estamos en un país libre, nosotros necesitamos dinero, si lo van a vender, necesitamos el mejor oferente del mundo, ¿me entendés? No puede ser que esto se restrinja nada más. Entonces, con el derecho que yo tengo como ciudadano, porque yo este gobierno lo banco mucho, a mí me gusta lo que está haciendo a nivel institucional, pero eso no quiere decir que uno le dé cartas francas para que hagan lo que quieran. ¿Cómo es esto de vender? ¿Por qué no venden el faldeo del Perito Moreno o los lotes que tienen ellos de su propiedad privada, si están tan conmovidos por la situación de los vecinos? Que por otro lado, la misma oposición, que es el caso del peronismo, que ellos tienen toda una cultura de lo que es la ayuda social y todo esto, dice, no, vendamos o hagamos, pero lo hagamos en las mejores condiciones, no así de rompe y raja a lo desesperado. Que aparte esto me lleva a pensar que ya tienen directamente ya asignado quién lo va a comprar, porque de otro modo vos no podés creer que yo tuve la oportunidad, no solamente de leerlo, sino que estuve escuchándolos a ellos, porque viste que dan lectura de las ordenanzas que van a aprobar. Habían un montón de cosas que eran, que son errores muy graves, como para que eso sea aprobado así. Y otro tema, yo soy un hombre libre, amo la democracia, me dio cosa ver que nuestros concejales, ¿me entendés? Sí, 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 pobre ganocito, o sea, no pueden ser tan reverenciales, nosotros necesitamos gente que tenga personalidad, que tenga formación, que defienda las ideas, porque si vos escuchás un consejo que te explica las cosas y que vos ves que tiene fibra y sustancia en lo que te dicen, uno sería realmente muy mala persona si no lo aprueba eso. Pero nada, es decir, todo sí, 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 una pobreza de concepto. Entonces, en un momento estaba Gota, que estaba hablando, y preguntó, ¿qué es Admensuren? Porque ahí estaba en el proyecto de ordenanza, había una palabra en latín. Entonces, hasta yo me asusté porque los miró a todos fijos de los concejales y era como que estaban aterrorizados porque dice que no me pregunte a mí porque yo no sabría responder, ¿viste? Entonces, eso no nos sirve a nosotros. No sé, son cosas que yo no hubiera ido... Es más, yo nunca había usado la banca del vecino, me enteré ahora que está el reglamento, me enteré cuando fui a pedir, me sorprendió porque en realidad la banca del vecino, y más para estos temas, no tendría que haber un solo lugar, ¿viste? Entonces, tendrían que haber hecho una asamblea, tendrían que haberlo ampliado y que todos podamos opinar. Miguel, ¿una audiencia pública había que hacer en este caso para conocimiento de los vecinos? ¿Cómo es legalmente? Mirá, legalmente, o sea, legalmente estos temas que son tan delicados, se tiene que abrir al debate popular. Eso es la democracia. No encerrarse cuatro gatos locos porque ganan, porque tienen el 65% de los votos y hacer lo que quieren. Yo soy un ciudadano de Bolsón y a mí me tienen que respetar, a mí me tienen que explicar por qué están vendiendo eso y en estas condiciones. Y tengo todo el derecho de pensar cualquier cosa, porque en un país que el 95% de la obra pública hay corrupción, yo por qué voy a pensar que acá justo nos sacamos el loto y está todo lo más inmaculado de Bolsón. Yo quiero saber esto, todos tenemos que saber. Y es un lugar que es histórico, ¿viste? Es un lugar que pertenece al casco histórico de Bolsón, eso nosotros lo queremos muchísimo, pero no por querer una cosa que la gente se esté muriendo de hambre, porque no es el caso tampoco. Pero acá nosotros tenemos, mirá, una obra pública que se tiene que hacer antes de ayer, que es el tema de las cámaras purificadoras de agua. Fijate vos que es algo que nos va a beneficiar a todos, que según dicen que el Banco Mundial, con un préstamo del Banco Mundial o un subsidio del Banco Mundial, se van a hacer. Yo con el Banco Mundial estoy paticudo, porque acá el Banco Mundial iba a ser el aeropuerto, el Banco Mundial iba a ser la ruta 258, el Banco Mundial iba a ser un acueducto que traía el agua de la cuesta del Ternero para viajar turismo, ¿viste? Y el Banco Mundial nunca aparece, ¿viste? Entonces, yo, no sé, la verdad que me dicen esto y yo no les creo, yo no les creo. Y necesito que esto se aclare, porque si no, ¿qué clase de ciudadanos no soy yo acá? Porque la clase política nos maltrata muchísimo a nosotros, ¿eh? Nos maltrata de una manera que nos tiene... Nosotros como partido político le enviamos al intendente un proyecto de soluciones, no nos contestó. Se lo mandamos al Consejo Deliberante, no nos contestaron, nos contestaron en una nota ofensiva realmente, diciendo que en realidad nosotros estábamos como adelantándonos en el proceso porque esto no era técnicamente una licitación. ¿Podés creer que esa nota yo la retiro, la contestación, la retiro el viernes de la semana pasada y antes de ayer presentaron el proyecto de licitación? Entonces es una burla, una falta de respeto, una falta de respeto que yo no voy a dejar pasar, ¿viste? Porque si nosotros queremos, como ellos se jactan de tener todo institucionalizado, tienen que respetar al ciudadano. Yo soy un ciudadano de Bolsón y me debo el respeto. No pueden hacer estos negocios así sin escuchar la opinión pública. Porque yo no sé a quién escucharon. Yo te digo, ¿sabés por qué te lo digo? Porque los propios concejales de la oposición, que son los que nos tienen que garantizar la transparencia, estaban diciendo que ellos en el mismo proceso en el que elaboran las ordenanzas y que tienen las entrevistas con las personas, con los asesores y todo, les quedaron un montón de dudas, que esa ordenanza no les cierra bajo ningún punto de vista. Y no es que, porque, otro tema, vos cada vez que salís a oponerte a algo, sos un sedicioso, el enemigo. No es así. Yo defiendo las cosas en la medida en que me convencen y que yo creo que están bien. Ahora, las cosas que no me cierran, no tengo por qué, por una cuestión de conciencia, no tengo por qué dejarlas pasar. Y me da mucha pena, porque están ensobervecidos. Y no aprendimos nada, porque al radicalismo le pasó lo mismo. Nosotros, 28 años, haciendo lo mismo. Mirá cómo no fue. ¿Ellos piensan que, aplicando la misma fórmula, van a llegar más lejos? En una situación que, encima, nosotros tenemos un frente de tormenta grandísimo, porque el tema de la pandemia no sabemos cuándo va a terminar. Y lo que me preocupa es que, si nosotros no tenemos armada una política de Estado estructurada y bien armada, nosotros, ¿cuál es la fórmula? Ir vendiendo, ir tirando los bienes a medida que venga, ante cualquier eventualidad. Eso no es una fórmula de salvación. Históricamente no la fue. Entonces, con consejos básicos, como, por ejemplo, lo que te digo, nosotros ya tenemos instaurado el concepto de que las joyas de la abuela no se venden. Porque ya hay resultados probados de que haces eso y vas a la miseria. Y nosotros tenemos que pensar en las generaciones que vienen. Nos vamos a descapitalizar por una tragedia. Nosotros lo tenemos que armar y enfrentar de otra manera. Hay soluciones a esto. Pero no es esta la solución. Por eso pedí, que esto me hubiera gustado decírselo a los concejales, pero bueno, con este sistema restrictivo que tiene, que tiene que ver mucho con la política que está aplicando el actual gobierno, de Río Negro, de no dejar el espacio para que hablemos. ¿Viste? Entonces, yo quiero que esto se revise. ¿Me entendés? Nosotros no podemos dejar pasar esto. Yo particularmente no lo voy a dejar pasar. Hasta que yo no tenga explicado, pero explicado, que yo no tendría que pedirle explicaciones a los concejales. Yo tendría que tomar la ordenanza, leerla, lo que hice, y que de esa lectura me quede claro todo. No te queda claro nada. Encima, las obras para las cuales están destinadas, que aparte, a ojo de buen cubero, esto es así. El año que viene están las elecciones. ¿Viste? Y siempre lo que ocurre, que espero que no sea el caso acá, ocurre que después a los beneficiarios de esta obra les cobran con el voto. ¿Viste? Pero yo no le quiero pagar la campaña política a nadie. Yo quiero que hagamos obras públicas que sean útiles. Que me expliquen qué va a pasar con el tema de la cámara purificadora de agua. Nosotros le hemos destruido el medio ambiente a nosotros mismos y a Puelo. Vos vas hoy al lago Puelo y está todo contaminado. Es una sopa de bacteria. Acá el agua servida cae directamente a los canales, pasa por el río que entró y se va para la Azul y contaminamos todo. Eso es una obra que hay que hacerla. Que lo tendríamos que hacer entre todos los pueblos de la comarca. Porque ese es nuestro medio ambiente. Y bueno, esos temas yo realmente adhiero. Pero que se hagan las cosas así, no.